La Señal de Entrevistas La Señal de Entrevistas La Señal de Entrevistas militantes del campo nacional y popular, que muchas veces han sido de alguna manera silenciados, ingoneados, como se dice hoy, por los medios de comunicación tradicional. ¿A quiénes han premiado a lo largo de estos años? Por mencionar en unas, algunas de las figuras que han recibido el premio. Sí, sí, ahí aproximadamente ya se han entregado alrededor de casi 100 premios, entre los que están, por ejemplo, Emilio Mar, Peñalillo, Alberto Galazzo, Osvaldo Ulimino, Formín Chávez, Alejandro Dolina, periodistas como Ramón Amocadillo, la verdad, Gabriel, que yo también fuiste galardonado. Difícil olvidarse. Y en este año hubo Presma. Hubo Presma. Ya había días en el área periodística también. Exacto. Después estuvo lo que es el Jaureche Mercosur, porque muchas veces creemos fundamentalmente en lo que también en la dirección que trabajan ustedes, que tiene que ver con la Unión Sudamericana. Y de esa manera tratamos de integrar el ámbito cultural con los diferentes países que integran en el Mercosur. Y este año se entregó el Jaureche Mercosur a Silvio Torres Chávez. Después otro de los galardonados, el doctor Miguel Ángel Barrios, Ignacio Copani. O sea, hubo en total 10, 12 premios con Carlos Gené. Y de alguna manera tratamos de cubrir ese espacio que evidentemente, si esperamos que nuestros militantes, que nuestros integrantes del campo nacional se han planeado. generalmente por su labor tan destacada, por los medios de comunicación tradicional realmente nos vamos a quedar esperando porque el reconocimiento no va a llegar nunca. Le contamos en qué consiste el instituto superior, Arturo Jaureche. Bien, bien. Además de dar los premios, ustedes desarrollan sobre todo como epicentro una tarea docente trascendente. Claro, claro. La especificidad del instituto es un instituto superior de formación docente que posee un profesorado en historia. Porque muchas veces hay gente que no sabe bien si es un centro cultural, si es una biblioteca y demás. No, no, es un instituto que otorga títulos de validez nacional. Esto surge por allá por el año 2001, 2002, donde un conjunto de profesores en historia de Merlo veíamos con una honda preocupación que lo que era la formación docente no pasaba por uno de los mejores momentos. Hoy creo que tampoco. Una hegemonía liberal muy fuerte. Exacto. Hay pocos institutos que den una educación nacional popular. Sí, sí. Yo creo que no tengo conocimiento de que haya instituciones con este ideal y con este perfil. Y bueno, creo que vos y la mayoría de la gente del campo nacional sabe de la dificultad de poder llevar adelante una institución de la cual no tiene apoyo ni desde la municipalidad, ni provincia, ni nación, se lleva adelante con el aporte de militantes, de compañeros y que se hace muy difícil, ¿no? Y sin embargo, desarrollan también una actividad importante en el área editorial. Daniel, aquí estoy mostrando, tengo mis manos, dos libros importantes planteados por el instituto. Uno es de Juan Domingo Perón, ¿no? Donde habla de la unidad continental, algo que tiene mucha vigencia hoy. Sí, sí. Es un libro que nosotros... En realidad ese libro fue editado en el Uruguay en 1967. Es un descubrimiento donde todo eso el resto te da la pena agradecer. Claro, claro. Y entonces nosotros decidimos editarlo porque creemos que es un libro coyuntural muy interesante, teniendo en cuenta que ya en el año 51 el general Perón planteaba lo que posteriormente se llamó el ABC, la Unión de Argentina, Brasil y Chile, donde Perón logra un acuerdo en primera instancia con el presidente chileno, Ibañez del Campo, y intenta realizar el mismo acuerdo con Brasil y bueno, no se logra. Hoy es un momento ideal donde... Se tomaron esas ideas, Chávez, Abreva. Exacto. Y fundamentalmente Perón dice algo muy interesante, por esa parte es un libro no solo ideal para la coyuntura que se está viviendo, sino además es un libro profético, porque Perón plantea en el año 50 el tema de la Unión Latinoamericana y Europa lo plantea a partir del año 58, 60. Y además es otro de los méritos que tiene Perón, porque digo, porque es profético, porque habla que el año 2000 es un año que se van a venir, va a haber una guerra por recursos y que aquellos países que tengan, que sean productores de alimentos, van a sentir de alguna manera el rigor del imperialismo, ¿no? Contrariamente al mito de la globalización, Perón plantea el proceso de continentalización. Exacto. Creo que es un aspecto visionario. ¿Y quién prologa este libro como curiosidad? Sí, sí, el tema es el siguiente. Nosotros decíamos con los integrantes del Instituto Jauretche, con el cuerpo docente, y bueno, nosotros queríamos, nos habíamos propuesto ver las diferentes obras de Perón y lo que notábamos es que había prólogos de, por ejemplo, de políticos, había prólogos de intelectuales, gente de la cultura, pero daba la casualidad que en todas las obras de Perón no había un trabajador que prologue una obra de Perón. Había prólogos de Juan Carlos Ruzelo, había prólogos de Menem, de Cafier, de nuestro amigo Fermín Chávez, pero no había un trabajador. Nosotros creímos que, bueno, nos comunicamos, tratamos de hacerle llegar la inquietud a Hugo Moyano. Hugo Moyano le pareció que estaba, que realmente le parecía que era muy interesante poder prologar un libro, y bueno, de esa manera le solicitamos a él el prólogo, y por varias cuestiones, fundamentalmente, porque en realidad tiene un compromiso con el campo sindical y con los trabajadores, y nadie puede dejar de pensar su enfrentamiento contra las políticas neoliberales de los 90. Marco Rosselli, Instituto Superior, Doctor Arturo Jauretche, muchas gracias por estar en la señal. Gabriel, yo te agradezco a vos y, bueno, a todos los que hacen este programa, y comentarte que quedamos a disposición de ustedes. Vas a volver a venir, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Nos reencontramos en la semana venidera, aquí en la señal entrevista, dialogando con personalidades que fomenten la cultura nacional y aporten a nuestra vida y a nuestra necesidad.